Lamentablemente no estuve equivocado, yo auguraba que con el tema de este huracán de Lugan Berlin la capital iba a estar en problema con esta lluvia Descubriste el lago tibia No, pero imagínate, yo lo hice en el argot de equivocarme Bueno, si pasó en 2022 y hubo pérdidas millonarias y hasta muertes Y pasó en 2023 y hubo pérdidas millonarias y más muertes En la capital, ¿no? Con lluvia Imagínate con un huracán Yo decía, bueno, es evidente, es evidente que va a pasar lo mismo Ahora bien, apelando al raciocinio mínimo de cualquier persona que le interese Por lo menos que no hablen de ti No ser funcional como funcionaria en la alcaldía del Distrito Nacional Sino por lo menos de que crisis comunicacional, el manejo de crisis comunicacional O sea, va a llover, te están diciendo, tienen un 12 más de 100, va a llover mucho El COE te pone en alerta que fue una ayuda Y para mí una irresponsabilidad mayúscula del general Méndez Por eso el domingo es de que en verde Coño, porque él sabe, esto es estadística Y él sabe que se inunda la capital cada vez que llueve Y con un ciclo no es verdad que la capital puede estar de que Él es un empleado, recibe órdenes No importa, él debe poner esta vaina en amarilla desde que se nubla Y cuando empieza a llover mucho, pónganle rojo a la capital Que usted sabe que se inunda Claro Y es responsable Lo que pasa es que tú sabes que significa poner en rojo una provincia Obviamente Vienen las presiones de los empresarios Obviamente Y estamos en un gobierno Claro, para que no le cierren Obviamente Pero entonces, ahí es una responsabilidad de Méndez No solamente de él y de Carolina Carolina como autoridad máxima del Distrito Nacional Porque ella es la alcaldesa Que sabe que se inunda, que sabe lo que pasa Hace el bulto, sale en un medio Sí, y ella publicó en sus redes que estaban limpiando inbornales El mismo día El mismo día Aquí estamos, limpiando inbornales Yo vi que salieron Pero No es lo mismo Por ejemplo Cuando usted sale a dar un mantenimiento extraordinario A unos inbornales Que ya a usted le da mantenimiento Porque vieron el tormento A unos inbornales que están abandonados Porque la supuesta compañía que usted contrató Para ese mantenimiento Lo que es un courier Y no da mantenimiento Nada Cuando usted sale A hacer el mantenimiento ¿Qué hicieron esos vehículos? Esos camiones de mantenimiento Limpiaron por arriba Barrieron la acera No da tiempo No tienen tiempo ¿Y cuál fue la consecuencia? Se inundó la capital Se inundó Hasta ahora yo no he visto la noticia Que hayas pérdidas de vida Y yo decía Bueno Ojalá esté equivocado Y si no estoy equivocado A la gente le hago un llamado Mira usted sabe que se inunda No invente No salga Porque no hay mantenimiento que valga Y esa gente no está teniendo el mantenimiento Mira en el distrito No salga Entonces Por lo menos Le decía yo a la gente Por lo menos Cuide su vida Cuide su vida Y si usted sabe que su calle afuera Se inunda Aunque usted ve un camión del ayuntamiento No salga No salga Quédese en su casa Váyase pan del vecino Pan del abuela Pan del tío Pan del primo Que vive en una segunda o tercera No salga Porque aquí no hay autoridades en la capital Esa señora Lo que es candidata presidencial Hasta 2028 Ya no quería estar ahí Ella estuvo ahí Porque el presidente la obligó Por un tema político electoral Ella lo dijo Lo manifestó Y demostró Que no quería estar en la alcaldía Sobre todo eso lo demostró Sobre todo eso Que no quería estar ahí Entonces ¿Cómo es posible que usted espere Que una persona Que no quería estar en un sitio Funcione? No va a funcionar bien Porque no quiere Está en una campaña nacional Registró el logo de Amor por Santo Domingo En general Por toda la capital Amor por Santiago Amor por Samaná Amor por Puerto Plata Amor y mierda Para el distrito Porque lo que está en su pasarela presidencial Y mire como volvió Y se inundó Pues hay ideas millonarias Otra vez Pero está bueno Por un lado Porque está bueno Porque eso tiene Eso tiene Es importante Es importante Que las personas sepan Que sus acciones Tienen consecuencias Si ustedes son de los que se van Por los 500 Por los 1000 Por los 2000 pesos Y vota en contra suya Porque usted se va a ganar Los 2000 pesos De bajarse un pote de romo Ese día Usted se va a ganar Los 2000 pesos De comprar En vez de comer arroz con huevo Que es lo que usted puede comer En su casa Va a comer pollo Ese fin de semana Y usted le regala 4 años A un funcionario Que no le interesa estar ahí Entonces es bueno Que pase situaciones como esas ¿Para qué? Para que a la buena O a la mala El dominicano sepa Que su acción O su inacción Tiene consecuencias Definitivamente Óyeme 130 milímetros de agua Cayó solamente En el Distrito Nacional Eso es una barbaridad Lo que vimos Lo que vimos ayer Carolina Mejía Definitivamente No está No está para eso Ella tiene Su equipo De relaciones públicas Tiene señores A los mejores A Si no a los mejores A por lo menos A los más rankeados Mejor rankeados Expertos en temas De relaciones públicas Desde el día 1 En el ayuntamiento Y Los escándalos Que se han dado Al interior Del Ayuntamiento Del Distrito Nacional Incluso los están Minimizando Y los están callando Los están callando Están en todo Menos en misa Definitivamente Estamos abandonados A nuestra suerte Ahí Pero no solamente En el tema Del distrito Del ayuntamiento No También está Lo de la CAS Recuerden que hace un tiempo La CAS Tuvo un tema Con 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 una licitación De una De 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 unos Equipos Más equipos No Logística Que se iba A comprar Para precisamente El mantenimiento De las vías De tuberías A propósito De De fenómenos Atmosféricos De lluvias Que ocurrieron En el año Pasado Y de que Había una licitación Que Que no se entendía Que fue de un fenómeno Atmosférico Pero realmente No era de ese Sino de otro Que había ocurrido antes O sea Todos estos Organismos Que están llamados A trabajar Con el tema De De las lluvias Tanto en prevención Como en socorro En el momento Mismo Están en Belén Con los pastores Pero Súmele también A organismos Como Que se yo AMED Que dije Set Pero uno siempre Le dice los AMED Cuando tiene Cuando caen Esas lluvias Es que tú menos Veas a esos agentes Cuando tienen Que realmente Trabajar En el ordenamiento Del tránsito Y yo no acuso Y uno no acusa A los pobres agentes En este caso Viene de su cerebro Viene desde Desde la cabeza Que debe Trazarse un plan Conjunto Tiene que ser Un plan conjunto Porque No es solamente El tema De los empresarios Oiganme una cosa Del día ese Aunque el gobierno Dijo que Era laborable A pesar de las lluvias Que supuestamente Iban a caer Empresarios Empezaron a despachar A la gente A las 12 del mediodía No pasó nada Pero imagínate Ayer Si también Hubieran despachado A la gente Temprano Bueno El país Fuera menos productivo Y eso hay que decirlo También O sea El gobierno Tiene que ver Cómo es que va a trabajar Con este tema Tiene que ver Cómo es que va a ser La planificación Porque Solamente Los planes que se pueden hacer Es de contención Yo digo planes de contención Planes de Inclusive Es más de amortiguar El golpe El golpe Porque obviamente Estamos Totalmente Sobrepasados Con eso Del drenaje Pluvial No hay forma De que este gobierno Lo pueda resolver Yo creo que eso es una Batalla perdida Definitivamente Bueno pero si No Sabemos que Necesita una gran inversión Para eso Una extraordinaria Inversión Para resolver Pero no lo están en hacer Pero Hay por lo menos Mantenerlo Mantenerlo Porque mira Por ejemplo Y aquí queda A Roberto A Roberto Salcedo Aquí siempre ha llovido Y con En los En las gestiones De Roberto Salcedo Este problema No era No era así Cuando empezó Si no daba Si no daba Si no pero Mario Pero así Como estamos ahora No es que la capital Entera No Eso es así Entonces Si te das cuenta Este problema Se ha empezado Ha empezado a empeorar Por el asunto De que no le han Dado el mantenimiento Suficiente Y esto viene Desde David Collado Fíjense Que Cuando fue Fue en noviembre 22 ¿No? Si Bien Esto evidencia De que viene Desde un poco atrás No le han dado El mantenimiento Suficiente Señores Pero miren En las Los vecinos Por ejemplo Saben que tienen Un Un desagüe De esto Un invernal Un desagüe Que son los Los vecinos Saben Que cuando va a llover Ellos salen A limpiarlas Ellos mismos Las aceras Alrededor Porque saben Que todo el agua Y todo el plástico La basura Se va a acumular Ahí va a tapar Esa vaina Ellos lo hacen El ayuntamiento No El ayuntamiento No hace eso Carolina Cinco horas Después Después En pleno Ah mira ya Estamos limpiando Ahora Por Dios No hay ningún Tipo de prevención De hecho Pero señores Miren el malecón No pero Es planificado Esa vaina Eso Yo lo que digo Para Caño Eso a propósito Pareciera Que cuando viene Situción así Hacen así Como las Ya lo anunciaron Anunciaron Un préstamo Pero que ya Señores Cuando pasó El noviembre pasado El 2023 Que anunciaron Inmediatamente Un presupuesto especial Para catástrofes De muchísimos millones No no Que lo habían hecho En el 22 Para el 23 Exacto Y pasó lo que pasó Claro Y yo Y cuestionamos aquí Donde hace dinero Que se invirtió Para eso Precisamente Para obras Para obras públicas Trabajar Con esas vainas Y los ayuntamientos Por el tema Del paso a desnivel En el 2023 Que se invirtaban Y mira el desastre Que pasó Y ahora Lo mismo ¿Sabe qué dijo Dio Astacio Que se llama Maracayo? Salió ahora En medio del agua Y él mismo Empujando vehículos Porque Mira Un populista Salta ahora Lo primero Le ponen una cámara Fénica Miren Este una Que han destruido El 60% Del nuevo malecón Lo dijo Alante ahí En medio de la tormenta Para que sepan Que eso El tipo Hizo ahí Va ya De una vez Auditorio El tipo Miró 60% 60% Lo destruyó El tipo Yo sabía que Era ingeniero Estructuralista 60% Destruido La nueva obra Del malecón Eso es para que sepamos Alante Para cuando la sala Capitular Saca esa noticia La sala Capitular El consejo De regidores De Santo Domingo Este aprobó 500 millones De pesos Para la reparación Del malecón Nadie pegó el grito No yo se lo dije Le vieron que fue Actualmente a otro Yo Estamos 500 Para resolver O 1500 Para resolver El malecón Y la basura Bien gracias Al pecho De Santo Domingo La basura Haciendo el trabajo Porque la basura Le está haciendo el trabajo A ellos Tapándole toda la vaina Para que cuando vengan Estos fenómenos Si pero eso No le va a durar mucho Porque el tema es Que él sigue Bueno Ahora mismo Él sale El alcalde Y él mismo llega Con su gorrito El nuevo El nuevo botello Con su bota Hasta la rodilla Con el casco amarillo Llega Donde está la basura Hay que trabajar también Porque él es uno más A trabajar Y está el montón de basura Y cuando le preguntan Alcalde Digamos Tenemos que trabajar aquí Está muy difícil Porque esto es acumulado Tenemos pocos camiones Estamos en mantenimiento Excusa Y le traen a la verde Porque es reciente Todo eso no es culpa de él Sino de Manuel ¿Verdad? Ahora Él parece Parece ser Que no está entendiendo Que es verdad Esa excusa Y este pueblo tan estúpido ¿Verdad? Tan tonto El dominicano Que Le va a comprar la excusa Quizá hasta por los próximos Dos años Pero después de ahí Y es culpa de él La gente se lo va a empezar A reclamar Y le va a decir Mírame Está bien Nosotros no hacemos Los pendejos Y decimos que es verdad Que la culpa es de Manuel Pero tiene dos años Aquí Medio periodo ¿Qué es lo que usted va a hacer? Porque se supone Que la ineficiencia Era por falta de gerencia No por falta de tiempo No tiene tiempo Para haber gerenciado Usted Que iba con su propuesta Para mejorar El municipio Se supone Que usted no tiene que esperar Dos años Para implementar su plan Se supone que usted llega Y usted asuma la institución Démosle tres meses Para que asuma la institución Para que tome el control ¿Verdad? Pero ya en tres meses Tiene que verse el plan Tiene que estar la brigada Tiene que estar La licitación de contratación Lo que usted haga Para limpiar Santo Domingo La gente se lo va a aceptar ¿Qué usted necesita? Bueno, mírame Manuel compró camiones Eso no es suficiente Él cometió un error Al cancelar la empresa Porque no tenemos La capacidad instalada Vamos a hacer una licitación De mil millones Para que limpia Santo Domingo La gente lo va a apoyar Hágalas Pero limpia la ciudad ¿No es que tú me entiendes? O sea Dejar que se termine de joder Para tener No, eso no es culpa de mí Eso es culpa de Manuel Ya tú sabes Que si terminas de joder En vez de resolver Con mil millones Que invertí cuatro mil Entonces estos funcionarios Pareciera que En lugar de resolver Lo que quieren es Administrar el problema Para manejar muchos recursos Y tú lo ves Por eso digo que están así Cada vez que hay una catástrofe Estos tickets Vamos a ver el plan Del gobierno central Del gobierno único Si el gobierno único Implica Dejar que El acuerdo fue Con estos políticos Dejar que se liquiden En buen dominicano Con el presupuesto municipal Para que el gobierno Asuma La recogida de basura Pero lo increíble Es como Carolina Mejía Con dos noviembres Trágicos arriba Gana la alcaldía Sin ella Comprometerse A nada Pues no se comprometió Nada No, nada Ella no se comprometió A tratar De gestionar Que el gobierno central Resuelva O empiece A resolver ese problema Ella no quiere estar ahí Domingo Contreras Por ejemplo Bueno, esa es mi promesa De campaña Identificó el problema ¿Verdad? Y yo voy a Domingo dijo Yo voy a solucionar Aunque no solucione nada Pero ella se da el lujo De ser ella La La que estaba ahí En esos dos noviembres Y ser la responsable De esas muertes Y se da el lujo Lojo De no Comprometerse a esa vaina Y gana 60 y pico Papá, pero aquí lo hablábamos Ella hizo una campaña ¿Cuánto? Ella hizo una campaña Presidencial Amor por Santo Domingo Y después traen otra vaina Que era Amor por Santo Domingo Amor por el país Amor Oye, amor Acuérdate La vaina es el amor Pero después hizo una vaina Otra publicidad Que era Amor por Santo Domingo Amor por Azo Amor por qué sé yo quién Amor por el país O sea Ella está en campaña presidencial Y estamos en temporada ciclónica El primer fenómeno que llegó Y mira cómo se estrena Carolina Mejía Y hay otro que viene por ahí No, pero que otro que viene por ahí O sea Oye, es la primera vez Que ocurre Un evento atmosférico De categoría 5 O 4 Así destructiva En el primer mes O sea En junio O sea El primer mes sensible De la temporada ciclónica Es la primera vez Que ocurre esa vaina Porque fue en junio Se originó a finales de junio Y tenemos Una bendición Por no decir suerte En la isla Que la trayectoria Pintaba Que iba a pasar Medio a medio A la isla Pero llegando aquí Se le dio Y así que Lo que nos llegó fue La surrapita Como dice Y mira En donde estamos Estamos en medio De esta temporada ciclónica Que inicia Agresivísima En medio de ella Y en medio De estos Conflictos políticos Donde Está Carolina Mejía Y el presidente Luis Abinader Que la va a soltar En banda La va a soltar En banda Porque ella Es aspirante A la presidencia La va a soltar En banda Y en el medio Quienes somos Los que vamos a sufrir Nosotros Definitivamente La quinta pata Mario Herrera José Maracayo Edwin Cruz Suscríbete Comenta Dale me gusta Para seguir creciendo Y recuerda Estamos en el canal 503 De Win TVO Para el Gran Santo Domingo En Siembra TV Además En todo el Cibao Y en el Cibao Central También Con las principales Cableras De 1 a 2 de la tarde Y de 8 a 9 de la noche Y de 8 a 10 a 10 a 11 a 12 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 Gracias por ver el video.